¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Toma, por reírte! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo que te hagas! ¡Ya me he echado a bajar la porra! ¡Me he echado a bajar la porra! ¡Tú brigao! ¿Dónde vas? ¡Madre mía! ¡La que va a salir! ¡Dice Asos y Cris! ¡Que yo quita debo de cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí ya viene el pableto! ¡No te lo creo! ¡Joder! ¡Que va a tirar eso! ¡Ahí viene! ¡Muy bien bien! ¡Sí viene sí! Está grabada, luego se pone a cámara lenta y con música épica. ¡Hablo! ¡Dame el humo! No le dispares, tío, que así debasaba, vamos. A ver, a ver, eh, Pablo, no te voy a dejar de ser rico, pero por favor. Madre mía. Más suave no podías abandonarlo, ¿no? Venga, va, tira para arriba. Tío, dos estrellas, ¿por qué? Vale, derecha, Pablo. Bueno, es que no me sale con las estrellas, tío. Hay que perderles. Fácil. A tomar por el culo. Ya les he perdido. Sí, sí. Junto con los dientes. Aparca por aquí al lado, Pablo. No sabes si ahora lo cogemos. O sea, aparcalo en algún sitio que sepamos. No, por aquí no, tío. Vete para atrás. Estando en el aire no las van a quitar. Pero tarda, tío. Mejor que suicidáis. Venga para allá, adelante. Izquierda, izquierda. Allá. Tío, quieres irte para atrás, tío, donde nos ha recogido, por esa zona. Algún día cogeré ese coche. Ya está, ya nos ha perdido. Vale. Pues no bajes ya, no bajes ya. A ver dónde está. A ver, para atrás, Pablo. Para atrás. ¿Qué recogerás? Izquierda. Ahora, quieto por ahí. Vete lento para adelante. Hay que recoger esto. Despacito. Que no, no, tíralo. Ahora le invitamos. ¿Pero? Derecha. Vale. Aparca en el edificio. Encima, encima, encima. El de la derecha, de la derecha. El de la derecha. Este bajito. No, el otro, un poquito. Ahí, ahí, sí, 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 sí. Por aquí, aquí, aquí mismo. Aquí mismo. Baja, baja, sí, sí. Tío. Yo me bajo ya, amigo. Venga, allá estoy. Nada, que os invito. ¿Dónde está Pablo? Aquí. Ah, pues sí. Ah, es de motos, es de motos. Vale, vale. Mejor, mejor. Me invita, ¿no? Mira, ¿veis? Ahora sí me salen. Me salen amarillo, ahí, en dorado. Así es, pues, a mí también. Gol. Los invitados. Let's do it, bitches. Let's do it. Madre mía ya el legal. La que te ha dado el policía. Mala la porra, y dices, ¿a dónde vas tú? Me has pegado así de remés. Joder. Joder, tú. Ya está, si acabas la lente hay mucha la ética ahí. Sí, sí. Vamos, paluco, hijo. Ya, ya, ya. Me cago en tú, es que me estoy acordando del Black Oath Door, cuando fuiste a matar a uno con el escudo. Y te saltó. Qué chaval, a un primo, tío. Creo que voy a poner en ese momento también. ¿Cuándo cogemos? Yo hago una que tengo mía. Bueno, no, espérate, porque es de saltos, ¿no? No sé, tío, aquí nos dan... Ah, no, solo nos dejaron la Akuma o la... pues la Akuma, que es para saltar. Yo creo que la Akuma. Sí, sí. ¿Tú crees? Akuma no me. Rosa, rosa. Amarillo. Venga. Yo digo que palu la lleva por aquí. O marrón. Profesional. Soy un pirato profesional. 14-20, 5-35, 14-20, 5-35, 14-20, 5-35, 43-27. Sí. Voy. ¿Habas en positivo? Sí. Tengo una proporción. Madre mía, no te quedan al Admini. No, ¿verdad? Madre mía. Te ha caído la pía verde. Ay, no puede contacto y sin contacto. Vaya, ya, ya, ya. Ya, pierde la gracia. Y sin darnos... No te quedan perdidos. Como si fuese solo. Sí. Como si fuese solo. Madre mía, que me voy. No, no, que me diga. Madre mía. Ojero, vale. Madre loco. Me pase. Sí. ¿Qué dices? Que me pase. Uy, las palmeras. Uy, las palmeras. Tío, me he tragado yendo a dos por hora. Tío, ¿por dónde? Ojo. Ojo. Tío, ¿por dónde le vais a salir? ¿No vuelven cerrados? ¡Eres un pringao, Pablo! En serio. ¡Eres un pringao, tío! No vuelvo a metro. ¿Qué ha dicho, Pablo? Venga, muy bien. Pablo, tío, no puedo nadir. ¿Cómo se están tontos? ¿Hace un caballito? Ya, estamos abriéndolo, pero... Ay, ay. ¿No? Se ha puesto para dentro. Y ahora, ¿qué hago tú? Madre mía, me he matado, tío. Me he pegado muchas escaleras. Sí, pues vais a flipar ahora. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, me he cogido mi moto. ¿Quién hay en plan Harley? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por dónde voy? ¡Jajaja! ¿Qué te he dicho? ¿Qué locura es esta? ¡Jajaja! ¿Por dónde es? Abajo y ojo para arriba Joder, que hostima ¿No tú que saco? Vale, vale Este ya está hecho Ya está hecho Es como el que hace un día un día Joder, que divertido Joder Joder ¿Pero quién? Me ha surado por hora esta mierda, tío Joder Dos veces Los escalones y yo no nos llaman Precisamente no por ir a dos por hora Joder Ahora con una que no te comas Me ha pasado ahí, te lo estoy viendo Sí, ¿verdad? A ver, ya está La espada, tío, mira Toda leche y no le pasa nada, tío Joder, pues Tío Ha sido como ir en moto y de repente Ir sin moto, pero seguir para antes, ¿sabes? Joder Pues igual Vámonos Vámonos Joder, os vais a chocar con algún palitroque de este otro Ya, aviso Sé que lo hacen patrolear en esto ahora Sí, sí En serio Pero me he cogido el punto con la boca Eso no vale ¡Hala el palo, tío! Se ha pisado ¡Hala el palo! ¡Hala el palo! ¡Hala el palo! ¡Hala el palo! Sí Sí, sí Bueno, pues, lo voy a pasar Pues sí, un poco El calcio de patrolearme, no El eslarón este ¿Pero por dónde andáis vosotros? Madre mía, esto aquí ¿En serio? Madre mía, tío ¿Esto? Venga, hasta luego ¡Hala el palo! ¡Hala el palo! ¡Hala el palo! ¡Hala el palo! ¿Qué dices? ¡Hala el palo! ¡Hala el palo! ¡Mira la locura! ¡Qué dices! ¡Hala el palo! Ah bueno no, tampoco le ha pasado todo ¿Y ahora por dónde? Por arriba Dame un empujoncito Dios mío, Aitor ¡Hostias, hostias! ¡Venga, venga! ¿Qué dices? Eso no pasa ni siquiera en la vida, chaval Y paz lo menos, que no sabéis encontrar Venga Eso, me daba más loco Venga, venga Y dice, chaval, esta era hoy, ya, tío Vamos, no Tienes que ir lento, tienes que ir lento, despacito Es que despacio se te... la moto se va por los lados Pues... Rápido, rápido Rápido por esto Rápido y sin miedo Vamos, chaval, tenés amor y ritmo Sí, pues... No, 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 no Exactamente, ¿no? Hola, tú Es que lo chungo va a ser hasta subir, aca al palo Claro, a veces es el problema Sí, bueno, y luego mantenerte Es que... da como un pequeño bache cuando subes al palo Ya Venga, venga, aquí estoy... Oh, tío, estaba ya en el palo Vamos, Pablo ¡Voy! ¡Voy! ¡Cau, güey! ¡Eh! ¿Qué voy? ¿Qué voy? No, 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 cacho mierda, si la hay dos, tío ¡Ole! ¡No! ¿Matafaka? ¡No, tío! ¡Hala, qué hostia, tú! ¡Hala, qué guanta! ¿Has cogido el punto en serio? Me han puesto hasta paracaídas, tú ¡Joder! ¡Joder, tío! Es que, joder, cuando subáis es peor, ¿eh? ¡No, tío! Porque hay palos a los lances ¡Me resbalo, tío! ¡Me resbalo! ¡Me resbalo, matafakao! ¡Joder, chaval! ¡No, no! ¡Acelera! ¡Mierda, moto! ¡No, tío! ¡Estaba ya en final! ¡Venga, venga, acelera a ti! Tío, el mando está girando demasiado Sí, pues... Esperante yo, que no sé cómo subir ahora ¿No le puedes dar un golpecito ahí ya? ¡Tú me va abajo! ¡Venga, hombre! ¡Cállate, Pablo! ¡Venga, hombre! Bueno, pues nada Que voy de culo, señores A ver, vosotros Hace la carrera al revés ¡No! 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 ¡No puedo acelerar, tío! Había un momento que salía justo recto Y solo tenía que pulsar acelerador Que es lo que está haciendo el Pablo Pero ahora me salgo por el lado Y no puedo ¿Por qué me han puesto el paracaídas? Sí, a mí también me han puesto ¡Joder! Es que tienes que hacerlo Tienes que hacerlo súper rápido Porque si no arriba no subes Pero al hacerlo súper rápido Como te dejo en una barra de los lados Te vas para abajo Yo me he dado contra el muro, tío Contra el pilar Contra el pilar me he dado Venga, acelera, mierdas Pisa huevos Pisa huevos ¡Pisa huevos! Cuidado, pisa huevos Cuidado, pisa huevos ¡Para la oreja, chaval! Vamos a ver No, 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 no Lo tienes ya, ¿no? Bien, bien, sí, sí ¿Qué no? Esto es más fácil Ahí son bajos barreras ¡Poco, poco, poco! Que bajos barreras Mis cojones Es más fácil Es que no han llegado hasta donde estás tú ¿Cómo que no? Si yo estoy aquí Sí, sí, pues sí Esto sube Deba a Pablo Cuánto cuesta Hola, Héctor Ay, mire, tío Me he puesto ahí Claro, si es que lo estoy diciendo Yo me voy para abajo Esto no acelera Esto no acelera Claro, qué os he dicho Claro, como el tío Héctor es tonto ¿Quién es antiguera? Por favor Bueno, ¿qué ha hecho? Tío, que me voy para abajo Muy bien Que me estoy yendo para abajo Tío Está lleno de acelera Tío, vamos Tío, que va para atrás Tío Vale, vale, vale El truco es no pararse Si te paras la cagas Vamos, vamos Despacito, tío No, no, me voy para abajo Me voy para abajo Pando Venga, hombre Con moto y todo Tío, que va para abajo Es imposible ¿Por qué aparezco ya así? ¿Por qué aparezco ya así? Te siento caer, macho Tío, por favor ¿Quién soy? Por favor Tío, porque tiene barreras Cago en todo Vamos, vamos Cago en todo Dale, dale A ver, yo estoy aquí Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Cago en todo Cago en todo No 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 Tío Que no se puede, tío No se puede Que se va para abajo, tío Esto es imposible, tío Hay que hacer el caballito El caballito Sí, habría que hacerlo Pero es que te vas por los lados Y lo haces El caballito ahora Estoy, estoy, estoy Coge el punto, joder Coge el punto, punto Uff Que, que Bueno Pero, pero, bueno Pero, pero, ¿cómo le he parecido yo ahí? Pelea, tío Están muertas Sin más Hola, tú ¿Qué antes sabes el truco? Ya sabes el truco Es imposible Este maldito punto, tío ¿Cuál es el truco? No, 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 no Decidlo Después, cuando llegue El truco es pasar el punto Es el truco Tío, contarlo no sé Mierda Si nos va a costar igual Que nada, que Que ya se lo has dicho Ahora es en fila y ya está Da igual Pero es que, claro Si haces el caballito Te vas por un lado, macho Es que atraviesan la valla Yo estoy atrasando Yo me he muerto, tío Yo me mato Si es que Si hago el caballito Salta, tío Atraviesan la valla Sí, sí Tío, qué cojita No puedo, tío Se me va ¿Qué le jodes tú? Tío, que no puedo Tío, que atraviesan la valla No jodas Hay que hacer eso Tío, mira dónde me quedo Y aquí ya no puedo subir Es imposible Estoy seguro de que es que Es por la nieve, tío Si esto en condiciones normales Lo tiene que subir Es que si no, no tiene sentido Es que era travieso, tío Es que en las escaleras Te frenas Quieras o no, tío Y ya, si te frenas Pa' abajo que vas Me bajo de la moto Me cago en todo Vamos, vamos, vamos No, no Me cago en todo Me cago en todo Es el último palo Te jodas No Me he quedado nada A tres, cuatro escalones ¿Cómo lo has conseguido, tío? Yo qué sé No lo sé Es igual que las anteriores Lo mismo Hay tonillo Sí, sí, sí Por lo menos mal que estaba Lo de sin Sin chocarse Entre un Madre mía, si no No, macho No, no, tío Se corta la baña en un punto Casi Ya creo que es el truco, tío Esto no acelera Pero aquí estoy clavado Ya, Leno Joder, macho Joder Me he desmontado Imagino entrando con un contacto No paramos de aquí No, tío Pero por Yo cuando bajo mucha velocidad Ya no valen las barreras, tío Llevamos doce minutos, eh Sí, sí En esta mierda No puedo, tío Va, va ¿Qué más? Si salieras ¿Dónde tienes que salir? Tienes que volver para abajo Hola, hola, tú, tú, tú ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas? ¿En serio? Vamos, Andalos Vamos Sí, he llegado He llegado ¿En serio? ¿Cómo has llegado? He llegado, he llegado He llegado, he llegado ¿Cómo lo has hecho, tío? Sí, pues ahora es bajar, tú No, el número es bajar Pero bajar te dejas caer, tío Más fácil coger los puntos Joder A ver si es verdad Puntos es lo que van a tener que a mí Dar en todo el cuerpo, macho Con eso va a ir Al menos que acabe alguien, tío No tiene NF, tío Pero que acabe alguien Dios, 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 Dios Algo ¿Por qué no ganas tú? Porque tienes que bajar Y después subir otra vez O sea, hay que volver a subir otra vez ¿En serio? Sí No me des esos sustos Si va a ser mentira, eh Ah, no Subiré mucho ¿Quién me ha tirado? Vaya La segunda Ya he terminado Bueno, voy a terminar Joder, macho ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué has hecho? La meta Esto troll, chaval Vamos a quedar con la banda No, 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 ya, tío Yo me tengo que ir, ya Vamos No voy a llegar ni de cojo Tienes que saltar a un barco, tío Desde el puente Tienes que saltar a un barco Venga, venga, venga Pues nada, tío Yo creo que lo voy a tener que dejar Nada Es que tienes que caer justo Porque si no Aquí me van a escapar Estamos en Navidad, ya le hagan No podemos estar aquí en GTA Joder, no me duelen te salgas, hombre Es imposible Vamos que he llegado, Aitor Sí Vamos que he llegado Luego lo siguiente es fácil hasta que llegas a la meta ¿Qué hago? Ya le hago ya Nada, tío, mi reto Lo mismo, lo mismo, intentándolo igual No girarte, tío No girarte, tío Estoy un poquito hasta los huevos, ¿eh? Acelerar Así estaba yo En la de... Sí, sí, en la de los coches Sí, la segunda vez es mucho más fácil, Pablo, subir ahí Es solo acelerar porque no te sales ni hay nada así ¿Qué hay que hacer aquí, entonces, Pablo? Tú tira, tú tira pa'lante Es una rampa A lo mejor termina antes que yo Es suerte, más bien No te quedes a medias, tío Yo creo que está más fácil No sé, a ver ¿Dónde está? Cuando salte vas a decir ¿Pero qué dices? He terminado, he terminado Has terminado He dicho que es suerte ¡Hala! Tardo con las puertecitas estas No sé con quién he dado Yo me tiro y me ha salido que he ganado y ya está Bueno, chicos Yo es que no estoy llegando ¿El NF cuándo es? ¿Cuánto queda para el NF? Cuando acabe, Pablo ¿Digo? Bueno, pues yo me voy yendo, ¿vale? Lo siento por dejaros el vídeo Lo dejo así hasta que acabéis, ¿vale? Y después me voy ¡Venga, chicos! ¡Hala! ¡Adiós! Termine Ya lo he visto, ya Nada, tío ¿Qué te has quedado ahí? Ahí me he quedado Es que tengo que bajar hasta abajo del todo, tío Estoy a estas narices Luego el resto es muy fácil Sí, pero ya no me da tiempo No, tiene estrés a punto para terminar Por acá Suelta, mande ¡Venga! Joder, la mierda de ella La mierda de ella La mierda Sí, es que no se puede, ¿eh? No se puede Mira, te ha salido del vídeo y todavía se queda ganado por culo Ya, no Yo voy a configurar esta, así que luego hablamos Y Andrés Y va a terminar, de eso Y va a terminar, de eso Ya va a terminar, de eso Pero... Y va a terminar